Bueno, y el gobierno consiguió consolidar en forma de ley, es decir, hacer estructural un proyecto económico que ya ha mostrado sus consecuencias en poco tiempo y que no hace más que no sólo hacerlas estructurales, consolidarlas, sino acentuarlas. Es decir, si vos en una sola ley, en la parte fiscal, decís, bueno, yo ahora en vez de cobrarle impuesto a las ganancias, le dicen, debería ser a los ingresos, a los que ganan 3 millones y medio le cobro, a los que ganan 1.800.000, le estoy cobrando más a los trabajadores, que son los que están mal. Y si al mismo tiempo le digo a los que más tienen, a los que pagan impuesto a la riqueza, bueno, de ahora en más vas a pagar un 90% menos y además si pagás por adelantado te hago descuento, bueno, nada, es una transferencia de ingresos. Es decir, después de 7 meses de gobierno, de una clase trabajadora absolutamente exhausta, le van a sacar un poco más. Y eso fue votado por la mayoría, no hay que olvidar eso. No fue un decreto, que el otro decreto también está ahí porque los legisladores quieren que siga estando ahí, y lo podrían anular, ¿no? El DNU. No, esto tiene una conformidad lo suficientemente mayoritaria o para que la ley haya salido. Es decir, no es mi ley. Hay una clase dirigente en este momento en el país que ha decidido que los trabajadores sigan transfiriéndole ingresos a los que más tienen. Y esto tiene una segunda parte, diría yo, que además de antipopular es antinacional. Y lo digo, no soy un fanático de las divisiones territoriales, pero la verdad es que tener la suerte, la providencia, de que aparezcan estos recursos naturales y no quedarte con nada. Porque cuando uno pregunta, bueno, ¿y ahora de qué sirve? ¿Va a generar un encadenamiento productivo? No, no, le pueden importar las cosas. ¿Va a traer dólares? No, no, los dólares los pueden liquidar afuera. ¿Va a traer mayor recaudación? Porque se va a producir mucho. No, no, la verdad es que le bajamos el impuesto a las ganancias prácticamente a la mitad. ¿Y entonces para qué? Bueno, se lo regalaste. Ni siquiera se puede llamar vender el país, regalo del país. Bueno, es una época absolutamente oscura en nuestra historia. Con un loafer que persiste, estamos viendo el juicio por el intento de asesinato a Cristina, con una persecución que subsiste. Hoy de mañana me desperté y me enteré que había una nueva denuncia contra mí, porque ayer dije que Zabak Montiel había mencionado a Feynman, que era oyente de Feynman. Entonces, él, con sus jueces amigos y todo este sistema de perdición, tiene un mandante, Feynman, yo sé que tiene un mandante, fueron denunciando de nuevo. Lo que quieren es callar al destape. Como es el único medio que no tiene relaciones empresariales, que no negocia, que te dicen, no, Roberto, si hablas bien vas a tener esto. No, no, Roberto, si hablas mal te voy a meter precios. Bueno, hace lo que quieras. Como no hay forma de negociar, dicen, bueno, vamos a ver si terminamos. Alguna vez, para que deje de hablar, bastó con echarlo, bueno, ahora habrá que meterlo preso. Pero si fuera solo conmigo, pero Martín Menem denunció a varios medios de comunicación, y a Darío Villarroel, a Nancy Pasos, también los denunciaron. Y tenemos cinco presos políticos en este momento. Y Estorrelli está pidiendo 20 más. Es decir, estamos pasando por un momento muy oscuro de nuestra historia, pero no porque vino un dictador con unos cuantos milicos y se hizo cargo. No. Porque hay una concurrencia, un consenso entre la clase dirigencial argentina para que esto ocurra. Hay acompañamiento, hay complicidad, hay conveniencia. En alguno habrá temor. En alguno habrá temor. Pero entre todos hicieron que ocurra esto, que se consolide un proyecto de saqueo, de despojo y de empobrecimiento de la clase trabajadora nacional. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. ¿Cómo va? Bueno, gran día para ser rico hoy en Argentina, ¿no? Y sí, y sí. La verdad. Bueno, yo lo cuento, sinceramente. Yo nací en una villa miseria, pero cuando yo tenía 30 años, la verdad, ya había ganado millones de dólares. Y así que hace muchos años que pago impuestos a la riqueza. Y cuando vienen los gobiernos febronistas, pago mucho impuesto a la riqueza, como corresponde. Y cuando vienen estos, no pago nada. Claro. No pago nada. Bueno, ayer creo que Cande hizo... Soy un rico desclasado. Claro, no soy desclasado. Cande hizo un muy buen resumen en un tuit respecto a por qué es un gran día hoy para ser rico. ¿Qué es un dato político, además de un dato económico, no? Sí, tiene que ver, obviamente, con que nos levantamos en un país donde efectivamente las industrias más grandes van a pagar menos impuestos que las pymes, donde los monotributistas tienen un salto en el pago que van a hacer mes a mes. Y quienes evadieron impuestos durante años pueden ingresarlos casi sin costos. Bueno, toda la discusión de ganancias es una discusión en sí misma en el mundo económico, porque ganancias es un impuesto progresivo. Pero si vos subís ganancias mientras bajás la alícuota de bienes personales, entonces el efecto en la estructura impositiva no es más progresivo. Excelente el resumen. Digo, ¿es progresivo en tanto y en cuanto los montos y las escalas sean progresivas? Totalmente. Pero también es distinto un impuesto a la riqueza que graba menos del 5% de la población de la Argentina que un impuesto que va a hacer que casi un millón de trabajadores tengan que empezar a pagar ese impuesto que antes no pagaban. La combinación es lo que define la progresividad de la política. Claro. Y acá lo que hay es una combinación pro-rico, que castiga a los trabajadores incluso a la escala más alta de los trabajadores. Y digo incluso, porque ojo, porque un millón 800 de ingreso bruto es como está establecido hoy, pero en septiembre hay una actualización. Y muy probablemente en septiembre muchos trabajadores que dejen de ser pobres por ingresos pasen a pagar ganancias. No es que solo va a afectar a la crema de los trabajadores el impuesto a la cuarta categoría. Va a afectar a aquellos que estén... La verdad que si afectar a la crema parecería bien, así es en el mundo. Si vos querés tener un Jimmy mejor, también tiene que haber una redistribución entre los trabajadores. El Jimmy no lo define el 1% más rico nada más. Pero es lo que... Bueno, creo que fue un tuit, ¿no? Yo lo leí todo esto que acabas de decir, lo leí en un tuit que me pareció fenómeno. Porque es el conjunto de las medidas. Exacto, hay que mirarlo integralmente, esa estructura impositiva. Y bienes personales hace un aporte muy chico a esa caja del Estado. Entonces terminamos dependiendo, como se dice ahora, del IVA de la polenta, en vez de depender de los ingresos de, de nuevo, menos del 5% de la población más rica de nuestro país. Hay un detalle más también, que es la incertidumbre que se abre ahora. Porque se aprobó una ley, pero eso no significa que se pueda aplicar. Y hay dos frentes que se abren. Uno es judicial y lo venimos anticipando acá en el Destape ya desde la semana pasada. Va a haber presentaciones. Cada trabajador individual que se ve afectado ahora por el impuesto a las ganancias, tiene la afectación que le permite presentarse ante la justicia y pedir un amparo diciendo que es inconstitucional la forma en la que se sancionó la ley. Porque recordemos que el Senado no aprobó ese título de la ley y hay un gran debate entre juristas al respecto. Pero además de un millón de potenciales litigios individuales, tenés a asociaciones profesionales, tenés a sindicatos. Y hablando de sindicatos está el otro frente. Porque Aceiteros empezó ayer al mediodía, un paro por tiempo indeterminado en protesta por el tema de ganancias. Guarda con Aceiteros porque es el principal rubro de exportación argentina. Eso te frena las exportaciones. Pero además, ayer el diputado Ávila de Chubut, creo que tenemos ahí el video, es un diputado que responde a Nacho Torres del PRO, no es un diputado trozco, no es un diputado peronista. Y advertía que iba a pasar con la Patagonia si esto se terminaba aplicando. Recordemos que en la Patagonia los sueldos son más altos porque la vida es más cara, pero además porque están justamente instalados ahí estas industrias que tienen sueldos altos. El petróleo, la minería, etc. Y escuchemos lo que advertía ayer este diputado que, insisto, viene del palo del PRO, no del peronismo. Nosotros en el tema impuesto a la ganancia vamos a votar negativamente, pero a favor de nuestros trabajadores. Y vamos, como dicen mucho acá, a pelear. Y por supuesto que vamos a pelear. ¿Qué creen? ¿Que le vamos a entregar el impuesto a la ganancia? ¿Están equivocados? Nosotros apenas tengamos el primer descuento de impuesto a la ganancia, le vamos a parar toda la actividad del país. Pero no solamente le vamos a parar lo que es Chubut. Yo le puedo asegurar que va a parar todo el mundo. La refinería, va a parar las destilerías que tenemos. Y va a parar sobre todas las cosas Neuquén. Porque esto no puede suceder en un país donde todos los días se pelea. Nosotros ya pagamos por la importación. ¿Cuánta plata o cuántos dólares? Vamos a parar en el país. ¿Va a estar o no? Bueno, ¿va a tener el gobierno esta plata a fin de año o no? Ayer Jonathan Aguirre escribió sobre el tema. Estuvo muy cerca del tema. Que la Casa Rosada ya da por descontado. Lo da por descontado que no va a contar con esos recursos. Los más ricos. Bueno, a ver, vos tenés... El tema guarda, está en problemas. No tiene ni dólares ni pesos. El segundo semestre siempre es mucho más duro fiscalmente. Y es más duro en cuanto a divisas, porque las exportaciones se liquidan en general hasta el 30 de junio. Estamos negativo junio. Sí. Es histórico, ¿no? Es histórico porque nosotros estamos en el segundo trimestre. De nuevo, el segundo trimestre estacionalmente siempre es positivo. Porque es la cosecha gruesa. Es el momento donde las arcas públicas... Hablando de ingresos de divisas a las reservas del Banco Central. Siempre este mes... El Banco Central compra 200 millones de dólares por mes. O sea, cuando termina el mes, suben las reservas un montón. Por primera vez, no sé si no leí también de un... Me informo por vos, Candelaria. Este... Que por meses es negativo. Sí, traje una placa que muestra justamente esa evolución. Que es cómo viene creciendo las reservas del Banco Central en 2024. Vemos que todos los meses anteriores fueron positivos. Y en junio, es verdad que queda una rueda. Queda la rueda de hoy. Pero, más allá de que se pueda efectivamente acumular reservas hoy, va a estar, si no es en número negativo, cercano a cero. Y es interesante de nuevo por eso, ¿no? Por el marco en que junio debería ser el último boom de incremento de esas reservas internacionales en manos del Banco Central. Y lo que muestra este gráfico de Aurum, la consultora, es que justamente estamos muy lejos de eso. Tiene que ver con la discusión que viene a plantear el Fondo Monetario en relación al dólar blend. O sea, ¿cuánto efectivamente quedan de lo que se liquida en las arcas públicas? Las exportaciones no están entrando todas al Banco Central. Hay un 20% que van al mercado financiero para acarmarlo, para mantener el precio del dólar financiero bajo. Ahora, eso fueron 8 mil millones de dólares que perdió el central en el año. A mí me da la impresión de que en las próximas horas va a haber una devaluación del dólar oficial en Argentina, porque ya no se sostiene. O sea, ya el campo le dijo, listo, no te voy a liquidar más. Ya está. Listo. Ya liquidé para mis gastos, para mis cosas, qué sé yo. No te voy a liquidar más y los tipos tienen que tomar una decisión porque lo que les va a ocurrir es que les va a crecer cada vez más la brecha. Puedes tener un veranito hoy, yo sé de mercados, salió la ley base, qué sé yo, y la semana que viene te vuelve a crecer la brecha cuando vos tenés el dólar oficial a 900 y el paralelo a 1.500, bueno, ya está. La brecha está igual en su máximo histórico. Está en su máximo desde que asumió... Desde que asumió mi ley, sí. Desde que asumió mi ley, sí. Histórico desde que asumió mi ley. Yo quiero decir una cosa. La macro está mal y la micro está horrible. Pero aún así, mi ley se anota un triunfo político. Entonces hay que observar por qué mi ley, en un contexto tan negativo, se anota un triunfo político. ¿Es de él o es del establishment que lo sostiene, que lo puso? Mi ley, por supuesto, hoy salió tempranito a sacarse de hecho. ¿A quién le temen? ¿Los de Loredo? ¿A mi ley? Yo creo que, bueno, es interesante desmenuzarlo porque al mismo tiempo, como bien contó Nico esta semana en su nota, ya empezó la carrera electoral. Entonces, en la especulación individual de cada uno de los que votaron, cuando quieran contamos costillas, pero en la especulación individual de cada uno de los que votaron ayer en diputados, también se incluye la especulación electoral. Porque muchos tienen que renovar, otros aspiran a otros cargos. Entonces, cada cual, por eso nosotros venimos marcando que lo peor de esta etapa es la consolidación del comportamiento por la propia de los representantes legislativos. No en todos los casos, toda generalización es injusta, pero la sensación que dejan incluso los discursos es que pesa más lo individual que lo colectivo. Ahora, ¿quiénes son los beneficiados? Bueno, hay que seguir la ruta del dinero. Si vos seguís la ruta del dinero, y acá se tomaron decisiones económicas, entre perjudicados y beneficiados vas a ver quiénes son... No, petroleras, energéticas... Exactamente. El otro día alguien discutía con un medio de comunicación que se quejaba por la pauta y alguien le dijo, a ver, ¿cuánto tenías de pauta? No sé, 100 millones de pesos por mes. ¿Y cuánto ganaste con el cambio con la energética? El tipo dice, 370 millones de dólares. Claro. ¿Y sí? Mirá, ayer pasó una cosa y solamente doy un ejemplo, como ejemplo, que nadie lo tome mal. Sergio Acevedo es diputado y no por la pauta o por Santa Cruz. Ayer... Me parece que lo van a tomar a mal. La mayoría la tomaron... Cuando arranca así, cuando arranca así. Cuando no arranca así ya lo toman mal. Fue gobernador de Santa Cruz, por eso me parece un dato significativo. Es un tipo que sabe de poder, sabe administrar poder, sabe las necesidades de la gestión. Bueno, Azevedo es de ESA. ¿Azevedo? Es de ESA. No, Sergio Acevedo es... Ah, Urquía es de ESA. Está, Urquía es de ESA. No, pero Acevedo es... Pero no está en Unión por la Patria, Acevedo, ¿eh? No, no, no. Entró con Vidal. Es peronista, es peronista. Decimos toda la saludada de posible. Bueno, voy con el detalle. Voy con el detalle. Ayer había mayoría holgada. De hecho, no hubo finalmente en ninguno de los puntos críticos un voto muy ajustado. Sin embargo, Acevedo se abstuvo. Porque, bueno, su gobernador está interesado en que salga el impuesto a las ganancias. Pero después hubo homenajes y le hizo un homenaje a Perón. Perdón, ¿eh? Sí. Te corrijo. Dale, dale. La versión del impuesto a las ganancias que sale, como en Senado finalmente se recasó, es la de diputados, que no tiene un piso diferenciado para Patagonia. Vidal no quería que salga ganancias. Bueno, se abstuvo. Se abstuvo porque había otra parte como el tema del dinero de las mineras, de las regalías. Digo, hay otra parte que negoció Vidal. Consecuencia de esas ideas o hacerlo de pico. Y, bueno, ayer quedó un poco expuesta esa situación. Sí, sí. Ayer quedó expuesta esa situación. Yo pensaba hablar hoy en el editorial de eso porque me parece que uno de los cambios más importantes que está habiendo en la política de la Argentina es eso, que es decir una cosa y hacer la otra. Dime, algunos lo hacen más sutilmente. Caso paradigmático de Loredo, ¿no? Bueno, algunos lo hacen más sutilmente, que tienen más clase, como Lustó, y otros lo de Loredo, que es una caricatura, es el gallo Claudio, qué sé yo. ¡Este! ¡Tirame la bola, chico! ¡Tirame la bola, chico! ¡Tirame la bola, chico! ¡El gallo Claudio! Ponelo a mí, es de mi época, ¿eh? ¿Querés que ponelo? Sí, no, no. ¿Un dibujito japonés? Sí, sí. Es que es muy parecido a más... ¡Tirame la bola, chico! ¡Tirame la bola! Ponelo a mi ley. ¿Tirame otro país? Digo, ¿empieza otro país ahora para el gobierno suyo? Definitivamente. Primero hay que poner en contexto qué es lo que significa la aprobación de la Ley Bases y lo que hemos hecho hasta ahora, que nosotros definimos como la fase 1 del gobierno. Por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia argentina. La Ley Bases que pasó anoche es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Primero porque es cinco veces más grande que la reforma que hizo Menem, siendo que la reforma de Menem era la reforma más grande de la historia argentina. Si a eso le sumamos que el DNU está vigente, eso significa que Argentina acaba de poner en marcha 800 reformas estructurales. Esto significa que Argentina, en términos de libertad económica, va a escalar 90 puestos. Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia, Italia, con lo cual esto nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita. Con lo que implica eso en términos de reducción de poder... Aclaremos algo. Obviamente que no nos pone en el nivel de Alemania y qué sé yo, que son países serios que tienen otra legislación. Pero lo que sí es cierto, en serio, es que este es el mayor cambio, el cambio más abrupto, más profundo, más radical y más ir de un lado al otro. ¿Viste? Cuando uno dice, le dieron vuelta como un guante. No quiero decir de la historia argentina, que es muy extensa. Quizá de la historia contemporánea argentina seguro, desde después de la dictadura seguro, nunca hubo un cambio así. Yo entiendo que a todos nos va a costar terminar de entender que esto modifica nuestra vida cotidiana, en general para mal. En general para mal. Y hay cosas, por eso estoy de Candelaria, yo me había olvidado el tema de las pymes, por ejemplo. O sea, ahora una gran empresa va a pagar muchísimo menos. Además, imagínense, vos tenés una empresa, la grande empresa que invierte en 200 millones de dólares, tiene un departamento más grande que toda nuestra empresa, solo con contadores. ¿Sí? Para eludir, en vez de evadir, si querés. Vos le decís, mirá, vos en vez de pagar 35% de ganancia, como va a pagar un laburante, vas a pagar 25. Pero vas a poder descontar de este 25 todo lo que pagues a nivel nacional, provincial, municipal. Yo imagino a los tipos descontando lo que gastaron en la limusina. No sé, no van a pagar nada de ganancias. Y las pymes, pagamos, pagamos, 35. Y los impuestos provinciales. Y los impuestos, más, claro. Claro, con lo cual uno termina, qué sé yo, la carga laboral, termina en 60%, si querés. De loco, no, 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 no puede creer que lo compare con Alemania. ¿Viste? Además, tiene gobiernos de derecha, pero tiene una legislación tributaria progresista. Ayer se eliminó el monotributo social, además, dentro de todo este paquete, ¿no? A mí no me quedó claro, lo busqué de la mañana. Claro, porque eso te marca también, bueno, dónde está la carga, la presión impositiva en el plan de gobierno. La ley base es, en el Senado creo que no había incorporado. En el Senado no lo había incorporado, pero yo había entendido, por lo menos por lo que leí. En el texto original estaba la eliminación, en el texto original de diputados estaba la eliminación del monotributo social. Estaba ese pedido de diputados de 90 días presentar otro... El monotributo social es el monotributo que utilizan los sectores más pobres del mercado laboral o del ámbito laboral para poder acceder a algunos beneficios, por ejemplo, a las tarjetas de asistencia pública, que en algunos casos son nacionales, otros son provinciales y otros municipales. Si vos declarás actividad, tenés ese monotributo y con eso podés incluso tener acceso a un crédito que en general son créditos de usura, por otro lado. Pero bueno, con eso vas pagando el puchero semana a semana. Si efectivamente se elimina, porque por eso lo pregunté y no lo afirmé, porque tampoco me quedó claro cómo terminó finalmente el articulado, hay un salto tributario en el sector más pobre de la clase trabajadora del 700%. O sea, el impacto sobre bolsillo. Olvídate del nominal, si pasa de 70 a 7 mil. Bueno, es que los trabajadores están teniendo una caída en sus ingresos nominales, y una caída en sus ingresos indirectos, que fue algo sobre lo que trabajó mucho Cristina. Bueno, todo eso está desapareciendo. Che, quiero ir a una parte a ver, todo esto no se sostiene sin un apoyo de medios hegemónicos, por eso les molesta tanto la existencia del destape, la potencia del destape les molesta. Si fuéramos medio chiquitos, de nicho, qué sé yo, no les molestaría tanto. Cuando uno ve, yo digo siempre que nunca había visto una relación como la de Viale, Mahul, Trebuk, con un presidente. Sinceramente, nunca había visto eso, que actúen como si fueran Adorni, que estén leyendo el celular de lo que dice el presidente, que lo alaben, que ataquen a todos los que lo atacan, qué sé yo. Es una relación de promiscuidad, si quieren, pero que sirve mucho, porque tienen altavoces muy importantes, y entonces sirven, por ejemplo, para que la gente no tenga la más puta idea de lo que se votó ayer. No saben lo que se votó ayer, no lo saben. La mayoría de la gente no lo sabe, y tratan de que no se enteren, por ejemplo, con nosotros. Para demostrar, como prueba de esa promiscuidad, hemos hecho un pedido de información pública para ver cómo son las visitas al presidente de la Nación. ¿Cómo es? A ver, yo he ido a la Quinta Olivos. El presidente te dice, mirá, yo tengo hoy de las 5 de la tarde a las 5.45 para atenderte, porque voy a estar acá, no voy a estar en La Rosa, vos vas, te quedas con el 5 de la tarde, tenés tu reunión y te vas. Bueno, ¿podemos mostrar las reuniones? Sí, claro, podemos, contestaron, y perdón, yo estaba recién medio callado, porque estaba revisando, laburando en vivo. Y acá aparece, esta es la que más me llamó la atención, 16 de marzo fue sábado, y tenemos una cena que arrancó a las 8 menos cuarto de la noche. Es decir, es un hecho social. Sí, sí, sí. No es un hecho de trabajo, es una cena o un sábado de la noche. Está, Jonathan Goldfarb, Jonathan Goldfarb es Johnny Viale, ese es el nombre real. Goldfarb es el apellido. Micaela Kralovetsky, que es su pareja, y lo que ven en negro, hemos tachado, pues son los hijos, que son menores de edad y no tienen nada que ver con esto, por eso tachamos. SP, concurre SP, SP es el presidente, eso es mi ley. Claro, vos podés entrar a la Quinta y ir a otros lugares. Vos podés ir a la jefatura de gabinete, podés ir a... Claro, o hay oficinas, vos podés ir y no te atienden en el chalet. Hay oficinas para que el presidente atienda, para que el presidente trabaje. Es como si fuera la rosada en algún lugar, el presidente trabaja en ahí. ¿Esto es un cenero que tiene una oficina? Esto es... Esto es un encuentro social. Un encuentro social donde comen en el mismo lugar que Alberto hizo el piano de Fabiola. Y se quedaron un rato largo, porque se quedaron desde 8 menos cuarto hasta pasadas las 12 de la noche. Bueno, sábado de la noche, cena social, Johnny Viale, que vos lo ves y te parece que es un periodista independiente y que está ahí informando. Mucha gente lo cree, mucha gente lo cree. Él de vez en cuando hace como que critica y entonces la gente dice, no, no, pero a veces dice cosas viales. Bueno, tiene una relación familiar con el presidente y va ahí. Obviamente hemos tapado el nombre de los hijos, por respeto, porque acá el tema es viales. No son los hijos, ni siquiera es la esposa el tema. El tema es la relación promiscua de Jonathan Viale con el presidente de la Nación. Que tiene una cena social, lo invita a comenzar a la noche y se queda 4 o 5 horas. Con la tuya. Bueno, perdón. No sé, por ahí pidieron comida, qué sé yo. Pero bueno, esta fue la que más nos llamó la atención de recién, repito, estamos revisando ahora, pero hay más, porque se repiten estas reuniones largas a la noche. Por ejemplo, hoy lo entrevistó Agustín Laje. Bueno, acá está Agustín Laje que fue a las 10 y cuarto y se quedó hasta la 1 y 10 de la mañana. También visita a SP. No sé. ¿Y hay una en donde está...? No, perdón. Ah, para este es el otro Agustín Laje. Mira, estoy viendo quién viene ahí. Antonio Laje. Tenés razón, mirá, corregimos en vivo. Este es el filósofo de... Tenés razón, tenés razón. No, este es el intelectual orgánico de la ultraderecha reaccionaria. Bueno, perdón, este no es periodista, pero este es cierto. Estoy viendo el DNI ahí, que es 34 millones. Y después hay una en donde está Trebuk, Cavac. Acá tenemos un encuentro que arranca a las 8 de la noche, termina a las 1 de la mañana. Esto es un domingo, ¿no? Concurren a SP, que es el presidente... O sea, no es un día de trabajo, se entiende la diferencia, ¿no? No es un día de trabajo. No es un horario de trabajo. Cuando vos ves un domingo a las 8 de la noche, no es un horario de trabajo. Ponele que el presidente tenga un desayuno de trabajo. No, no, no. Claro, esto es un domingo, exactamente. Y ahí está Jonathan Viale, que acá se anotó como Viale. Está Juan Carlos de Pablo, está Trebuk. Está Horacio Cavac, está Marina Calabró. Y estuvo también Alberto Venegas Lynch y Juan Mayor. Juan Mayor es un encuestador. ¿Y entre qué hora y qué hora? De las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. La 1 de la mañana en punto figura que se fueron todos. Todos asumamos que lo ponen bien. Y ahí se iban como periodistas. En el otro no decía eso. Ustedes piensen que a nosotros, que criticamos a medio mundo, nos dicen periodistas kirchneristas. ¿No? Nosotros que criticamos a todo el mundo, nos dicen periodistas kirchneristas. Y ellos son los presentados ante la sociedad como periodistas independientes. Bueno, ahí están en cenas sociales, no en una, en varias, donde van y se quedan 4 o 5 horas comiendo asado con el presidente, la familia y qué sé yo. Bueno, eso es lo que encubrió lo que está pasando hoy. Vos nunca vas a ver en estos canales y con estos periodistas que te expliquen, mira, la ley se trata de esto. Tengo otra también, el 7 de marzo, déjame ver qué cayó, 7, 7 de marzo es jueves, jueves a la noche. Fue Luis Novaresio al Chalet. Chalet es directamente la casa del presidente. De 9 menos cuarto de la noche a pasadas las 12 de la noche, solo. Luis Novaresio ahí con... Uno se queda hasta las 12 de la noche en la casa de un amigo, en serio. Sí, te van a decir que labura mucho, pero no. Y además no vas con tus hijos, qué sé yo. Lo de Jonathan Biale es muy obsceno, la verdad que es muy obsceno. Nunca, mirá que yo he revisado estas cosas, hemos encontrado de todo. A ver, hemos revisado, hemos encontrado a los jueces jugando al pádel con Macri. Claro. Haciendo esto mismo. O decían que jugaban al pádel y armaban causas. Sin esto no hay ley base, ¿se entiende? O sea, si el periodismo estuviera haciendo su trabajo, como lo estamos haciendo nosotros, que por eso somos perseguidos, y estuviera diciendo, bueno, mirá, a ver, vamos a ver cómo es la reforma laboral. ¿Qué dice la reforma laboral? Que bueno, ahora el que tiene empleados en negro no paga multas. Bueno, ¿y eso qué va a generar? Y más empleados en negro. Listo, vamos a la otra. Bueno, de ahora en más, el petróleo y el gas, ya no hay la necesidad de autoabastecimiento. O sea, la prioridad de la ley es maximizar las ganancias de las petroleras. ¿Vos cómo, qué presión hubieras hecho sobre tus legisladores? ¿Se hubiera sabido de qué se trataba? Bueno, sin los Viales, sin los Majul, sin los Efeiman, no hay ley bases. Y ojo que ahora se va por más. Aclaro una cosa, me aclara mi contador que está escuchando, le mando un abrazo grande, Horacio. Hay monotributo social. Se aprobó la modificación tal cual vino el Senado, y en el Senado se había eliminado la eliminación. O sea, se había evitado la eliminación del monotributo social. Te dije, Tano, ¿tiene contador? Te dije. Es tremendo lo debo. Fuerte. Igual no sé si notaste además que con Cande se informa y lo que vos decís lo chequea. ¿Cómo? ¿Eh? No sé si notaste que con Cande se informa y con vos lo chequea. No, está muy bien, está muy bien. Una cosa. Está perfecto. Cande, ¿vos tenés contador? No, no tengo contador. Claro, comprendo todo. Ahora entiendo todo. Bueno. Te tenía que tocar a vos, Murano, esta semana es toda tuya. Pero yo, es a diario, no tengo ningún problema. Viene el viernes para seguirla. Es mi vitamina diaria. Una cosa, es mi vitamina diaria. Dos cosas. ¿Vos dónde cenás? Hablo. ¿Cenas en la Quinta de Olivos? ¿Los sábados a la noche? ¿Los sábados a la noche? No, no ceno en casa porque en general trabajo, mientras ceno. Tengo que hacer la edición. Yo no, en serio. Mirá cómo se quedó. Creo que no. Empezó la factura. Sí, sí, sí. Por eso lo hice a un contador. Claro. Mientras cocino y ceno, trabajo. Hago la edición del día siguiente. La que ustedes pueden disfrutar cada mañana. En serio, no conozco una situación como esta que estamos mencionando. ¿La de Johnny? Sí. ¿Querés mostrarla de vuelta? Esto es 16 de marzo, sábado a la noche. Jonathan Viale con familia. Tachamos los nombres de los hijos porque son menores. Y corresponde así. Visitando al presidente. Concurren como visita, no como periodista. Ahí dice visita. Y se quedan desde las 8 menos cuarto de la noche hasta pasadas las 12. Esto es una cena de amigos. Una cena, un evento... Muy menemista, ¿no? Sí. Los términos en los cuales mi ley suele reivindicar porque me temerá muy de esta cosa de mezclar la política con lo amistoso, la familia. Ahora, me interesaba lo que vos planteabas recién también enfatizarlo respecto a por qué la persecución de quienes visibilizan lo que el sistema de comunicación invisibiliza. Porque no se puede aplicar este programa, por más que tenga peso de ley, como ocurre desde hoy, no se puede aplicar sin represión y sin persecución. Vimos esta escena hace dos semanas cuando en el Congreso hubo represión y después se aplicó de manera abusiva la violencia de Estado con fines disciplinadores. Se metió presa a 33 personas para que el resto de la sociedad no se manifestara, cosa que fue relativamente exitosa. Ayer no hubo una manifestación masiva cuando finalmente... En este caso no va a ser exitosa. Bueno, en tu caso no va a ser exitosa. Yo lo celebro y me parece que aparte hay que visibilizar la persecución porque es de algún modo un antídoto, porque hay mucha gente que está dispuesta a resistir. Pero, ojo, porque la resistencia silvestre también tiene límites, que es la propia capacidad de supervivencia. Yo lo dije mil veces, le pedimos a la población que pague el puchero, como pueda, que se arregle como pueda, porque está bastante desamparada en materia económica. Ahora más desamparada en materia de derechos, además, porque pierde derechos laborales, pierde derechos económicos. Y además le pedimos que se ponga a la cabeza la reconstrucción de una alternativa política, me parece que es pedirle mucho a la sociedad. Pidámosle algo a los dirigentes y le cobran para eso. Porque, digamos, entre otras cosas es un trabajo rentado ser dirigente en la Argentina, no es vocacional. Ahora hay que ver cómo sigue el tema Unión por la Patria. Porque Unión por la Patria tuvo un bloque, que la verdad que después de la derrota que tiene es bastante compacto, lo mantuvo bastante compacto. Ahora, hay dos o tres que ya han declarado, ya quedó claro que juegan en otro... Y ayer, ¿los catamarqueños se integran en el bloque de Unión por la Patria? Ahí me pierdo. Bueno, los tres catamarqueños, salvo la esposa de Jalil, que se abstuvo, el resto de los catamarqueños votaron... Lo habíamos contado acá que iba a suceder, eso estaba confirmado desde hace un par de días. Pero, ¿qué va a ocurrir con ellos? Digo, lo mismo que va a pasar en el Senado, que se va a pedir la desafiliación. O sea, ¿va a haber algún gesto contundente de reproche político a quienes acompañan al gobierno desde la afiliación peronista? O, como decía Brondora, todo pasa. Creo que se privilegia contener el bloque, el número del bloque. Entonces, si todo pasa, se ratifica la idea de la puesta en escena, digamos. De que cada cual cumple un rol en una escenificación que termina siendo favorable para el gobierno. No sé si tanto, ¿eh? No sé si tanto. A mí me parece que es una buena noticia que se haya mantenido semejante nivel de bloque. Hay que mantener a casi 100 personas aún hoy y manteniendo su discurso fuerte y qué sé yo, su negativa. ¿Qué se hace con los que se abren de esa manera? Que prácticamente son mileístas hoy. Cuando vos lo ves que andan guitareando, cantando con el presidente, qué sé yo. El salteño, estaban reunidos ahí. Y son tres, cuatro gobernadores, ¿eh? Caldo, Sainz, Salí. Exactamente. Decir, bueno, son, están, porque después se presentan a elecciones con el coso del peronismo. ¿No? Y son peronistas, por ahí ya están con el mileísmo. Bueno, lo que sí podría blanquearse es eso. Bueno, ¿qué son? Bueno, ahí el par de la senadora funciona bien. Pongamos un caso. Carolina Moisés, senadora por Jujuy, que fue una de las que votó como votó y que de hecho salieron a decirle de todo, se peleó y demás. Además, el PJ Jujenio está intervenido desde hace más de un año y pico. Los interventores son Aníbal Fernández y Juan Zabaleta. Ah, mirá vos, no, no. ¿Se acuerdan? No, no, no. Había mucho quilombo a partir de lo que fue el cambio de la constitución de Gerardo Morales, la represión que hubo en ese momento. Parece que fue hace dos siglos, pero en realidad pasó hace un año. El peronismo local acompañó la reforma constitucional. Porque en su momento había acompañado. Entonces, pasa eso, tampoco... Tienes razón, acompañó una reforma constitucional retrógrada, horrible. Y desde acá nos arrancamos los pelos, mandaron a los interventores, intervinieron, y un año y medio más tarde acompañaron otra reforma horrible. A lo que voy es, cuando no hay ningún incentivo en todo el sistema para que te portes bien, la mayoría se va a portar mal. Cuando no hay ningún incentivo, no hay ninguna dirección política y no hay una estrategia política común que haga que la gente quiera estar subida al bote, la gente se va a bajar del bote. No creo que sea que haya unos más buenos y otros más malos, o sí seguramente los hay, pero no creo que la bondad o la maldad intrínseca de las almas sea el factor definido en la política. No creo que no me ve nadie del otro lado, ¿eh? Todo el público me ve que estoy parando un colectivo. El 5. El 5. No, después voy a hablar un poco más extenso en esto, pero yo leo, a mí me presentan los videos para que sepa el público, dice, Pichetto se calienta pero vota a favor. Y yo no, 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 no entiendo de qué se trata eso. Después me voy a extender un poco más. Es una moda nueva que yo supongo que... La del orio. Para engañar al público supongo que debe ser, no sé, a ver. El sistema era, antes de la reforma del 94, que los senadores eran elegidos por la legislatura. Se deja de hablar, presidente, si no me molesta eso. Escúchame, usted pidió el silencio y está hablando, no me da bola. Le pido disculpas, diputado. No, sí, está bien. Lo que sostengo es que la legislatura... Todos estos votaron a favor. Bueno, pero ojo, pará, tenían un incentivo, se aumentó el piso del monotributo, son monotributistas de la política, el bloque de Pichetto, ¿no? Hacemos punto coalición, punto federal, punto MP. MP es por Miguel Pichetto. Por Miguel Pichetto, claro. Tiene un aumento significativo de la base imponible del monotributo, así que tenía un estímulo individual. Claro. En muchos casos. Claro. Yo digo esto y entiendo que no hay que... que la generalización es injusta, siempre es injusta. No, yo igual no hablaba de generalizaciones, ¿eh? No, 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 pero digo, más allá de eso, el comportamiento que vos describías en términos morales, yo no lo pongo en términos morales, lo pongo en términos de conveniencia, de conveniencia individual. Lo que se perdió es la noción de colectivo, y se supone que lo primero que tiene que tener un dirigente es la noción de colectivo. No. Pero se perdió por un fenómeno climático. No, no, no. O porque se vienen haciendo mal ciertas cosas que hacen que ese colectivo ya no contenga como en otro momento. Es que el colectivo no tiene que contener al dirigente, al revés, el dirigente tiene que estar al frente del colectivo y tiene que representarlo. Si no le estamos pidiendo a la sociedad que además se conduzca a sí misma. No, 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 hablo del colectivo de dirigentes. Me parece que es mucho. Arreglate solo y además conducí. No, 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 hablo del colectivo de dirigentes. No, pero es que por eso los dirigentes... Dirigentes, militantes, digo, de los que tienen una actividad política. Después obviamente hay un montón de sociedad que interviene cada dos años a la hora de ir a votar con suerte. Claro, ahí ya empezaron las especulaciones electorales, que es algo que vos orejeás en tu nota de esta semana. Y también lo que empiezan a ver muchos dirigentes es que, mira, y ranquea alto en muchas provincias. Y esto hay que reconocerlo, porque si no también estaríamos haciendo un análisis necio o desde la necedad. Y la realidad no es como uno desearía que fuera, es como es. Y la realidad en muchas provincias es que, mira, y ranquea muy bien. Por eso Carina está expandiendo como está expandiendo en todos los distritos su propio espacio político y lo desafía Macri dentro del mismo dispositivo de derechas. Entonces, ahí tenés un dato político que va a explicar mucho, explica algunos de los comportamientos de ayer y va a explicar lo que viene. Ojo que hoy mi ley anunció tres cosas, hoy hace un ratito. Yo, gobernador, prefiero perder las elecciones que ser cómplice de esto. Bien. Como prefiero que me metan en cana a ser cómplice de esto, la verdad. Bueno, no es lo que opinan otros gobernadores. No, no, yo estoy de acuerdo con vos. Suscribo lo que vos decís. Pero otros gobernadores opinan de otra manera y se comportan de otra manera. Y vamos a ver cómo se comportan ahora cuando, si mi ley cumple lo que prometió hoy, envía otras 100 reformas. Claro. Porque si mi ley envía otras 100 reformas y se vuelve a dar la misma escena que vimos ayer, bueno, ya se empieza a convalidar, no digo una hegemonía política de mi ley, pero sí un fenómeno político de otra magnitud. Y digo, eso junto con la relación que está teniendo con Estados Unidos, te transformás en un paisito dominado, sumiso. Digo, me gustaría dedicarle unos minutos a lo que pasó ayer en el debate de Biden y Trump, en donde se vio un Biden, como veníamos viendo en los últimos tiempos, con algún problema cognitivo, indudablemente, y con un partido demócrata debatiéndose a ver si cambia de candidato, faltando nada para las elecciones. Esa es la noticia, Roberto. Ayer todo el mundo esperaba el debate y se suponía que después del debate se iba a estar hablando de qué se dijeron, de qué propusieron. Y la verdad que no, que la noticia es si Biden, el actual presidente de Estados Unidos y con seis meses por delante de mandato, está capacitado o no para ser candidato del partido demócrata. O sea, realmente el espectáculo que se vio ayer fue un espectáculo muy preocupante porque se trata de la primera potencia del mundo, tiene un arsenal nuclear capaz de destruir el planeta. ¡Claro! De un lado, una persona que claramente, y ahora vamos a ahondar en eso, no está ya en pleno uso de sus facultades. Una persona que con 81 años está mostrando un deterioro muy grande. Del otro, otra persona que de cada 100 palabras que decían 98 constituían una mentira, porque eso fue lo que hizo Trump ayer. Le alcanzó con mostrarse más activo y más presente que Biden para dejar una impresión mucho más sólida, pero se dedicó a mentir sistemáticamente. El tema es que en este momento toda la agenda política norteamericana no gira en torno a las mentiras de Trump, sino a la capacidad de Biden. Tenemos, por ejemplo, los títulos que tenía esta mañana en los artículos de opinión del New York Times, bueno, primero vemos Vox. Vox, Joe Biden, debería salvar su legado dando de baja su candidatura. Vox es uno de los medios nuevos, de los medios digitales más importantes en Estados Unidos. Y después vamos al New York Times, que probablemente sea el medio más antitrampista del planeta, porque realmente la línea editorial del New York Times siempre fue muy crítica de Trump. Y las primeras cuatro editoriales, opiniones fuertes, dicen, el presidente Biden es mi amigo y debería bajarse de la candidatura, el primero. El segundo, Biden no puede seguir así. El tercero, estoy escuchando mucha ansiedad de los demócratas por la performance del debate de Biden. Y el último, presidente Biden, es hora de bajarse. Esos son los títulos hoy a la mañana en Estados Unidos. Los títulos, recordemos que las primarias ya pasaron, Biden ya es candidato. Eso se tiene que formalizar en una convención donde unos más de 3.000 delegados tienen que, supuestamente, levantar la mano en función de lo que pasó en las primarias. No están legalmente mandados a hacerlo, con lo cual podría haber un cambio de candidato. Sería traumático, sería algo único en la historia, sobre todo porque el candidato del que estamos hablando es el presidente en funciones. Imagínate el poder que le quedaría a Biden los meses que quedan si deciden bajarlo de la candidatura. Claro, claro. O sea, el mundo, China, Rusia, viendo a un tipo con problemas cognitivos y que ya no tiene más poder. Así es. El que gana va a ser un pato, y digo Trump, va a ser un pato rengo también. Es un tipo que va a tener cuatro años de mandato. Un solo mandato y también una edad avanzada. Es un mundo muy inestable. Hay un video que está dando vueltas por todo el mundo, que los invito a que lo veamos. Es el 37, porque en un momento Biden se pierde en lo que está diciendo. Le toca el momento de contestar a Trump, y Trump dice, no entendí lo que quiso decir, y estoy seguro de que él tampoco entendió. Y fue lapidario, y es el corte que hoy está dando vuelta al mundo. Veámoslo. Ahí Biden está tratando de explicar algo y claramente se pierde en la explicación. Y ahí, bueno, está hablando del problema limítrofe. President Trump le pregunta a Trump. No sé lo que dijo al final de la oración, y no estoy seguro de que él tampoco lo sepa. Terrible. Tremendo. La verdad que... Es un killer, ¿no? Sí, pero de todas formas, la descripción que hizo Trump, porque la verdad es que daba la sensación que, viste a la manera del boxeo, Trump lo tenía a Biden todo el tiempo medido y lo podía noquear porque claramente está en una condición mucho más lúcida que Biden. Sí, se cuidó del pasado. Y se cuidó, yo creo que, obviamente no miró la experiencia argentina. Pero, ¿te acordás que cuando nosotros vimos el debate, todo el tiempo decíamos, ojo, porque la relación Massa-Miley respecto... Era abrumadora. Era abrumadora. Era abrumadora. Era bullying ya. Que no quede claro como que lo estaba... Que no quedaba como bullying. Es... Y después vos veías las encuestas y nosotros nos sorprendíamos y decíamos, ¿por qué la gente, hay gente que vio...? Lo había sentido como bullying. No lo había sido lo que generaba una diferencia de capacidad muy grande entre Massa y Milley, pero la gente lo sintió así. Massa no le hizo bullying a Milley. Sí, pero la gente lo tomó igual. Pero mucha gente vio a un Milley disminuido, pero siendo agredido por Massa. Eso sí entiendo. Y entonces empatizó con el agredido. Claro, claro. Entonces Trump, no digo que miró la experiencia argentina, pero se comportó de ese modo. Yo me pongo del lado del que no entiende un carajo, dijo la gente. Claro. Y sí, una cosa... Tampoco Massa era muy creíble. ¿Cómo? No, no, no. Yo estoy hablando de... No, ni Trump lo es tampoco. Como decía Nico, a destajo, de una manera que aparte fue ostensible. Perdón, quiero un dato de contexto. Ayer los BRICS anunciaron que van a un plan de dilución del uso del dólar en los países miembros. Importantísimo. Qué bien nos hubiera venido, ¿no? Súper importante. Y ya se sabía, porque en la convención del año pasado el tema principal había sido la desdólar. El próximo presidente de Estados Unidos va a tener que lidiar... Con eso, claro. Con los principales países del mundo negociando con monedas que no se... Con otras monedas. Che, está Axel Kicillof en La Pampa. Como ustedes saben, ha ido a ver... Primero estuvo con Torres en Chubut, después estuvo con Puyaro en Santa Fe. En este momento está en La Pampa con Silioto y la semana que viene va a estar en La Rioja con Quintela. Y está Belén Bartoli ahí en La Pampa. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, Belén. ¿Me escuchás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Estamos acá en Casa de Gobierno en la provincia de La Pampa, Santa Rosa. En minutitos, nada más, el gobernador Axel Kicillof va a firmar varios convenios con el gobernador Silioto. Tienen que ver convenios con seguridad, también con salud, también en materia económica. Más que nada es parte de esta gira, si se quiere, que está haciendo el gobernador bonaerense en distintas provincias. Recordemos que semanas atrás estuvo en Chubut, también estuvo en Santa Fe. Bueno, ahora se vino a una provincia bien compañera y va a estar con el gobernador Silioto. Después de esta firma de convenios, que es el marco oficial, que es lo institucional, van a recorrer una empresa local, metalúrgica, que se especializa en realizar caños para todo lo que es el sistema de toda la parte petrolera. Sí, es algo que al gobernador bonaerense también le interesa mucho esa actividad. Así que van a hacer una recorrida por una empresa local, que hace muchos años que está, la empresa Apex. Y después sí van a tener un encuentro privado, un almuerzo privado, los dos gobernadores. Donde, bueno, ahí sí, la prensa no va a tener acceso y van a hacer algún intercambio mucho más político dentro de esta visita del gobernador, que va a arrancar en minutitos y que ha ido con gran parte de su gabinete, con el ministro de Seguridad, con el ministro de Salud, con el jefe de Carlos Bianco, con el ministro de Trabajo también, Walter Correa, que lo está haciendo el gobernador en esta visita por La Pampa. Muy bien, Belén, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué importante esta gira de Kicillof Nacional, porque empieza a consolidarse como referencia. Yo diría por ahora como un primus interpare, ¿no? Y como una referencia, por lo menos como una referencia. A la manera del fútbol, ¿viste? Vos levantás la cabeza si estás en la saga de centrales y buscás al 5. Bueno, buscás al... Y el aspecto nuevo es que lo hace también con gobernadores de otros signos políticos. Claro. Buscando que el peronismo vuelva a penetrar y deje de ser mancha venenosa. Ayer lo hicieron mucho, ¿no? Diputados de la Libertad Avanza. Ahora están usando la cosa del kirchnerismo. De Loredo, alguien le gritó algo en la calle y dijo, son estos kirchneristas. Otra vez la estigmatización. Entonces, Kicillof sale de ese lugar también. Es importante salir del chapoteo en el barro, porque en el barro de la discusión política es muy difícil salir, sobre todo en un proceso preelectoral como el que ya está en curso. Pero por lo menos... Que siempre está en curso, ¿no? Que siempre está en curso. En la Argentina siempre estamos en proceso. Pero salir del chapoteo, de la sensación de estar ahí como en una arena movediza detenido en el proceso. Vos me habías chequeado la reunión de economistas que finalmente se hizo ayer, de partidos justicialistas. Efectivamente, Moreno intentó sacar chapa con eso. Sin menospreciar a ninguno de los presentes. No fue de primer nivel de representación. Los economistas que estaban allí eran economistas importantes, con experiencia en el Estado. Pero no son los más cercanos de ninguno de los principales referentes del Partido Justicialista hoy. Sino que están dentro de equipos. Con lo cual, si bien efectivamente Moreno intentó sacar chapa, al mismo tiempo lo ubicaron también en su lugar. Como un lugar, no digo absolutamente periférico, pero no central de la discusión dentro del Partido Justicialista. Más allá de sus pretensiones. Tercer dato del peronismo, asociado a lo de ayer. Mi ley hoy anunció, entre las tres cosas que anunció, por lo menos que yo anoté como anuncios, que va a reducir el impuesto país. Algo que ya había anunciado el 25 de mayo. Le puso fecha. Cuando se apruebe la ley de bases, voy a reducir. Al nivel que tenía cuando asumió. Claro, le puso fecha. Dijo, desde agosto baja a 7, que era el nivel que tenía. Falta un mes. Bueno, falta un mes. En este mes se tienen que tomar dos decisiones muy trascendentes en materia política. También, según el anuncio de mi ley, la incorporación de Sturzenegger. Semana que viene, dijo, ¿no? Dijo que la semana que viene se incorpora a Sturzenegger con un ministerio. No es la primera vez que dice la semana que viene. Claro, parece el carterito de... Muy alta fuente, muy alta fuente de la Casa Rosada. Le dijo al estape que no. Que no se va a incorporar Sturzenegger. Que ya están viendo que no es necesario. Entonces ahí algo está pasando. Y bueno, lo que está pasando es que la resistencia de Sturzenegger es una resistencia potente también. Tanto como el lobby para que ingrese. La venimos contando. Caputo es el que se resiste. Yo, viste, como no pienso como Mondino que todos los chinos son iguales, acá tampoco son iguales. En serio, Sturzenegger es peor que Caputo. Porque es un fanático... Representan cosas distintas. Bueno, porque él hizo... Todas estas leyes las hizo él. Y se las hicieron los estudios de abogados. Y él los hizo, los recopiló, los puso todos juntos y los llevó. Y porque Caputo demuestra algún tipo de pragmatismo. Con el congelamiento. Por lo menos posponer los aumentos en vez de en julio, en agosto. Pero le tachó la doble el fondo. Y ahí hay un dato que hay que ver. Es que la discusión ahí, y el fondo juega, ¿Se sale del cepo ahora o se espera tener mejores condiciones? Sturzenegger dice, no vamos a tener mejores condiciones que esta. Hay que apostar todo ahora. Caputo dice, no, aguantemos que la cosa más o menos no se cayó a pedazos. Todavía no toquemos nada. Esa es la gran discusión y esa es la gran pelea que genera tanta incertidumbre. Con cepo es una cosa, sin cepo es otra. Pero sobre todo el proceso de salida del cepo va a ser traumático. Por más bien que sea... Entonces yo trato de imaginarme cómo va a salir de esto y me cuesta. Y escucho a los economistas heterodoxos y ortodoxos. Y no veo ninguno que esté diciendo, va a salir por este lado. Porque la verdad es que va a tener un problema fiscal. Porque le van a judicializar el impuesto a las ganancias. Entonces le va a caer la recaudación por bienes personales. No va a poder compensarla por ganancias. Y todavía es bastante factible que salga del Congreso la ley que le repone una parte de lo perdido a los jubilados. Es decir, va a tener un problema fiscal que se acentúa por la caída. Todos los indicadores dan un mayo peor que abril. Tanto en consumo como en producción. Eso va a generar una nueva caída real. No me imagino entonces cómo baja el impuesto al país. A mí me da la impresión que atrás de todo esto hay una devaluación. Lo único que puede generar eso... Ahora, vos tenés dos temas. Para que la devaluación te genere más recaudación importante. Porque el comercio exterior no lo es todo. Importante debería generar inflación. Que ellos confíen en que la inflación le licue más. Si le genera inflación va a tener un problema político. Porque la verdad tampoco la gente le tiene tanta paciencia. Yo no sé, sinceramente, si una devaluación, ponerle de 15%, ¿cuánto sube la inflación? No lo sé. Yo hablo con grandes empresas todo el tiempo. Me dicen, mirá, no vendemos nada. Vamos a tratar de subir lo menos posible o nada. Si podemos bancar. Yo les pregunto, ¿ustedes subirían el precio si hay una devaluación? Y muchos me dicen que no en este momento. Que ya no pueden subir más porque no venden. Se deciden postargar aumento de tarifas, ¿no? Pero pregunta... Depende de cuánto sea esa devaluación. Por eso yo dije el 15, ¿no? Porque la brecha ya está entre el 42% y el 47%. Entonces el 15% no te alcanza. Eso es. ¿El 15% sirve? Porque si algo ha demostrado la historia reciente en la Argentina, que peor que devaluar mucho y peor que quedarte quieto es hacer la mitad del camino. El tema es que así... Cuando Massa devalúa un 20% apretado por el fondo, toma un montón de políticas de ingresos y de control de precios para que la gente no pierda o no pierda tanto. Yo no me imagino el mismo... Digo, yo antes de devaluar iría y le diría, bueno, a ver, hay un tipo que fabrica aluminio, hay un tipo que fabrica chapa, hay un tipo que fabrica tetra. Vieron que ustedes compran un coso de tomate, puré de tomate, viene en tetra, el vino viene en tetra, qué sé yo. Hay un tipo que hace el PVC para las botellas de agua mineral. Hay uno que hace el vidrio para las botellas de agua mineral. Eso suben, eso sí suben. Eso sí suben. Entonces el resto de la cadena tiene que absorber. Si vos te sentás con eso y le decís, mirá, flaco, yo te voy a mandar... Porque ese negocio es así. Te voy a mandar a la FIP, te voy a... No sé, te voy a sacar los subsidios, te voy a... Por ahí lo podés calmar. Como él no suele hacer esas cosas, viste que todo lo que hizo con las prepagas fue verso, al final. Bueno, pero es que ahí está el dato. Por eso yo decía, hoy anunció tres cosas, hay que ver cuál de las tres, o cuáles de las tres finalmente se producen. Lo de Sturzenegger, lo de la reducción del impuesto al país, y la tercera frase se las voy a leer textual, porque tiene que ver con todo lo que están mencionando. Ya pasó la etapa del déficit cero, dijo Milley, ahora vamos a la etapa de emisión cero, se viene el cambio de régimen monetario, que está directamente vinculado a lo que vos estabas mencionando, de una devaluación, y de la posibilidad de volver ya definitivamente estructural, no solamente la reducción de derechos laborales, la flexibilización laboral y demás, y el régimen de beneficios para grandes empresas o grandes inversiones, sino que además que eso tenga un blindaje monetario, a la manera de la convertibilidad, a la manera de la convertibilidad. Para esto necesita mucho apoyo político, Milley. Claro. Por eso yo posaba la mirada en el peronismo y... Y mucha plata. Y necesita mucha plata. Que tiene menos que apoyo político en este momento. Ojo, porque ahí lo que podría ser una incorporación, quizá termine siendo un enroque. Sturzenegger, que tiene recursos para conseguir guita, y hasta acá Caputo no consiguió, ese es un déficit. En el orejeo entre Caputo y Sturzenegger, Caputo no tiene guita para mostrar, y Sturzenegger puede decir, mira, yo vengo con 10 mil, 15 mil, 20 mil millones de dólares, habrá que verlo. Dice Sturzenegger, tiene 80 mil millones de dólares de intención de inversiones por el RIGI, y el RIGI se lo asume como un invento propio, Sturzenegger. Por eso, esa es la discusión que está abierta ahora en el entorno de Milley. Pero, ¿de dónde saca el apoyo político de Milley para llevar adelante esto? Que es muy ambicioso, ¿eh? Blindar, desde el punto de vista monetario, este programa que ayer tuvo un empujón muy importante desde lo legal, va a requerir de mucho apoyo, y ese apoyo tiene que provenir del peronismo. ¿Cómo convence a sectores del peronismo que atrás están mostrando bastante monolíticos en la legislatura? Bueno, por eso es importante la reconstrucción de la alternativa. Adhiero a lo de la alternativa, pero en relación a lo del impuesto país, también quería que va a retrotraer la alícuota a lo que él había subido en diciembre, volver al 7,5, habla de que el impuesto país va a seguir. Entonces, eso habla de que ciertas regulaciones cambiarias van a seguir, y que evidentemente no están pensando en ese horizonte de desregulación total, porque si no sería levantar el impuesto país. Y ahí hay un informe de 1816, que es una consultora de los mercados financieros, que dice, bueno, el impuesto país tiene regulación durante todo 2024. Si se ve en diciembre, tienen que ver si lo extienden o no. Entonces, venden en diciembre esa posibilidad de levantar el impuesto país, que ahí sí sería, por lo menos, cambiar el esquema monetario. Si no, no es un cambio. Bajar 10 puntos es el impuesto que más, después del IVA, ¿no? El que más recauda. Bajar 10 puntos en las importaciones. Está bien, pero lo que decía Roberto recién es, vos vas a una pérdida, si se judicializa ganancias, que todo el mundo está dando por descontado que eso va a ocurrir, y si la CGT hace una acción colectiva y logra un amparo que impida la aplicación de ganancias para todos y todas, que hay que ver si eso ocurre, pero si ocurre eso, entonces ahí pierde 0,4 de recaudación. En realidad la hizo Fernando Alonso y nosotros lo repetíamos aquí. En bienes personales también es una pérdida de 0,4, de 0,4 del producto. O sea, va a tener casi un punto del producto menos de ingreso por bienes personales y por ganancias. Y además vas a tener menos recaudación por impuesto país. Y además menos recaudación por IVA. Menos recaudación porque se está achicando la economía. Por eso, por IVA menos recaudación. No es una depresión severa. Sumo algo, eso en pesos. En dólares vos además abaratás las importaciones. Además. Entonces haces que tu deuda comercial potencialmente suba. Crece la deuda. Y al mismo tiempo, el Opreal, que se supone que es el mecanismo para pagar esa deuda, está convalidando un tipo de cambio más alto que el oficial, con lo cual también presiona el tipo de cambio. Es interesante porque en el último informe del FMI ya al Opreal lo toman como parte de la deuda consolidada. Y sí, claro. Y es así. Y te decían que no iba a suceder. Es fantástico. Tres meses le dura el... Y es una deuda a un tipo de cambio diferenciado al oficial. Es una deuda en dólares. Es una deuda en dólares. Pero, ¿donde se asume un tipo de cambio de 1.300 pesos? Sí. Bueno, entonces, la macro es horrible, la micro... Perdón, la macro es muy mala, la micro es horrible. Pero no es que el gobierno no ve este escenario. El tema es que la receta que usa es muy agresiva con los sectores populares. Por eso es importante la reconstrucción de la representación de esos sectores. Porque como bien dijo Milley, mirá lo que estoy diciendo, como bien dijo Milley, la gente no se va a condenar a la inanición. O sea, va a reaccionar. Y va a reaccionar a la manera de lo que profetizó Perón. Con los dirigentes de la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Ya lo tenemos a este... Villarroel con este problemita. Me va a cobrar más el abogado si lo tengo a todos imputados. No, pero ¿por qué? Si son vos en Villarroel hasta ahora, ¿no? ¿Quién más? Yo no dije nada. ¿Vos en Villarroel? Yo no dije nada. No, vos me metiste en el quilombo. ¿Qué tenés que andás contando paquetes de arroz? ¿O por qué te crees que es este vuelto? De paso, cuéntame... Lando, salió de escena. ¿Salió de escena? De paso, ya que estamos... Solo que huye, sino que van a otra batalla. Porque los temas pasan. En la Argentina seguimos sin repartir la comida. Así es. Y con cinco presos políticos. Y Stornelli ayer... No lo firmó él, algo raro, pero aprovecho para decirlo. Igual está la nota publicada en el destape. Ayer... De los que fueron liberados con falta de mérito, vuelvan a ser procesados y los metan en cana y les aumenten encima las cauciones por las cosas que rompieron, supuestamente. O sea que Stornelli sigue y sigue y sigue. Y antes de ayer es algo mucho peor, Stornelli. Mucho más grave. Pidió investigar a las organizaciones políticas que pidieron la libertad de los presos políticos. Sí, lo mostramos porque ahora encima quiere eso. O sea, es un nivel de persecución política... Eso es lo que está viendo, es persecución. Pero además que está perfectamente alineada, cuando uno ve lo que hace Stornelli, es aplicar sui generis todo lo que está en texto concreto en los proyectos de ley que envió Bullrich al Congreso. Claro, exactamente. Tratamiento legislativo, de la ley antimafia y demás. Porque lo que dicen ahí es que por protestar te pueden perseguir, por formar parte de una organización que protesta te pueden perseguir, que se pueden hacer allanamientos, se pueden hacer detenciones, que se pueden hacer intercepciones de comunicaciones sin orden de un juez. Es decir, el método Bullrich ya lo sabemos. Para algo se va a sacar fotos en las cárceles de Bukele. Cuando suceda, ni de Loredo, ni ninguno de ellos se va a poder hacer el sorprendido. Se está acentuando en estos días el sistema de persecuciones. Y la última sobre Bullrich. Ojo, porque Bullrich está ya en un nivel de delirio extraordinario con el caso Lohan. Lo que dijo ayer, sí. Lo de los animales, sí. No quiero entrar en el detalle porque me da... No da ni para reírse. No lo quiero pasar. No, no, por eso yo lo dije muy en serio. Está entrando en un nivel de delirio extraordinario, no como algo positivo. Peligroso. Peligrosísimo. Peligroso. Y soltarle más la cuerda, que es un poco lo que aparentemente va a ser el gobierno. Mi ley, en este vínculo que está estableciendo con Bullrich como eventual candidata en la ciudad, porque también todo gravita en función del electoral ahora, o empieza a gravitar en función de eso, la vuelve mucho más peligrosa. Y sobre Bullrich, sobre Bullrich, pesa la culpabilidad del asesinato de Rafael Nahuel. No hay que olvidarse que Bullrich ya tiene... Ahí no hay duda, ahí le dispararon por la palda y lo mataron. Ahí no hay duda. Y la jefa operativa, porque asume esa posición, asume el rol operativo. La jefa operativa del asesinato fue Bullrich. Entonces ya tiene antecedentes Bullrich. Y para agregarle un nivel más... Para grabarle una capa más de inestabilidad, la guerra entre Bullrich y Macri es completa y abierta ya. Sí, sí, sí. Absoluta. Y sabemos que esa gente, como dice Adrián, no juega a los soldaditos, va a la guerra, y con herramientas que conocemos. Así es. Y que son en general herramientas que nos remiten a lo peor de nuestro pasado. Bueno, voy a hacer ahí un comentario editorial ahora, y después vamos a hablar con Leandro Santoro, y ahí me están diciendo que por ahí sale Axel Kicillof desde La Pampa. Bueno, me voy a hablar con mi contador, yo a ver qué onda. ¿Tiene contador? Qué fuerte que tenga contador. Ahora, tengo 51 años. Si yo llevo los 51, hubiese llegado los 51 años sin contador. Es un chiste, Murano. Nosotros te queremos, te adoramos, Murano. Hasta los 40 sin contador me parecía que estaba bien. Ya después de los 40 me empecé a deprimir. Lo voy a alabar un poco. Qué bueno que está el estape web. Venía que decir qué bueno que está Murano. De la puta madre. Es una maravilla el portal. Sí, es un mérito colectivo. Una maravilla el portal. Sí, es un mérito colectivo y particularmente de Lau Carpineta, que lleva el cierre de una manera muy difícil, muy difícil lo que hace. Paso. ¿No tenés contador entonces? No tengo. No tengo. Ok. No, no tengo, no tengo. Listo. No, pero está bien. Yo digo, hay una... Vuelvo tiene contador cuando ya... Porque contador sale un pesito. Si vos lo gastás, es porque hay algo que administrar. No, no, no. Porque ganás más que eso que estás gastando. Sí, ganás más que eso. Es una cuestión de autoestima. Yo después de los 40 dijo, o me contrato un contador, aunque sea el pedo. O psicoanalista, o un psicoanalista o un contador. Aunque sea el pedo, pero un contador te lo tenés, porque si no, ya, ¿qué hice de mi vida? No necesito un contador, no es deprimente. Además queda bien, ¿viste? Vos estás llegando a hacer ganas, juntarte, tomo un café, llegás con el celular y cortás. ¿Quién era mi contador? Mi contador. Y vos decís, ah. Sí, así te negocia el sueldo, ¿no? Estoy hablando de mi contador. Claro. Sí, sí. No, no me recomienda muy bien jugar. Es una gran fuente el contador de Murano. Ya. Ahora tenemos que averiguar. No quiero dar. Ahora tenemos que averiguar quién es. Es una gran fuente, pero me pasa que tiene secreto profesional. ¿Eh? Porque tiene algunos clientes y me gustaría conocerlos. Mirá. Me gustaría conocerlos a los clientes de Horacio. Yo lo de los secretos, mirá. Pero pará. Mirá que yo fui alcohólico anónimo, no tenía nada de anónimo. ¿Tu contador te tira letras de otros clientes? ¿Eh? ¿Tu contador te tira letras de otros clientes? Aprende de Horacio. Aprende del contador. Aprende. Pará, avisame cuál es el tuyo, así no voy. Los profesionales hablan. Y sí. Hablan. ¿Viste? Viene el cardiólogo y te dice, ¿sabés a quién entiendo yo? No, no. Chicos, 11 y 6. Por favor, de Fito. Por favor, de Fito. Bueno, ¿estás trabajando? Ya la terminé, estoy escribiendo, sí. Disculpen que estuve un poco callado, pero Murano si no me caga pedos porque no escribo. Ahora, vos que sos un periodista acá, ¿cenás con los presidentes? Yo no conozco a Libos. ¿Vas con los chicos? No. ¿Con tu mujer? No conocí presidentes en ejercicio y no conozco a Libos, de hecho. Mirá vos. Lo cual es un... Me encantaría conocer. Escribí tanto sobre Libos. Pero ahí trabaja el presidente. Ahí trabaja, pero nunca me invitó. Pero va cambiando de fisonomía. Ahora tiene un canil. No, iría en términos periodísticos. Pero puedo estar, repito el dato, ahora lo vamos a publicar. Si no te invitó el dato, ya no te invitan más. No, porque no vos cantás. No teníamos la mejor de las relaciones. No, porque no vos cantás. Animar el asado. Animar el asado. Sí, no teníamos la mejor de las relaciones con Alberto. No, en serio, si vos vas a comer un asado con el presidente. Repito, por si alguno se sumó, acabamos... Me pasó recién porque recibimos la respuesta a la información pública que solicitamos. Y le encontramos a Johnny Viale cenando en familia un sábado a la noche con su pareja y sus hijos. Con el presidente a solas en la Quinta de Olivos. Eso no es periodismo. Sábado a la noche, cinco horas. Eso no es periodismo. No es periodismo. No, no lo es. O sea, es otra categoría. Nosotros somos los K. Somos unos K raros últimamente. Pero hoy ellos son independientes. Bueno, vamos a hacer un breve comentario para buscarle editorial otra lista a todo esto que pasó. Y después Leandro Santoro y después Kicillof. Dale, chau.